¡Hola brujitos! ¿Cómo están? Yo soy Corina Lua y el día de hoy, como podrán ver, por el lugar en el que estoy, voy a hacer un retoque en mi cabello. Así que, ¡vamos a empezar! Disculpen los ladridos, pero mi perrito vecino, que es una preciosa, pero bueno, es un perrote, como pueden oír esta, ladre, ladre, pues ni modo de ir a callarlo, ¿verdad? Entonces, disculpen si se oyen los ladridos, pero bueno, recuerdan que en diciembre me decoloré el cabello y me lo quemé horrible, me lo quemé más o menos como de estas partes, todo esto me lo quemé, y dije, no, no voy a decolorar el cabello en seis meses. No, de verdad no aguanté los seis meses, tres meses fue lo más que pude. Como verán, tengo el cabello asquerosísimo porque me pasé, no me lo lavé en dos semanas para podérmelo decolorar y que no me ardiera tanto, porque este decolorante arde con ganas. Déjenme se los enseño. Es este, arde como no tiene ni idea, no sé si es el peróxido o qué, pero arde mucho. Entonces, quería yo evitarme ese dolor en mi cabecita. Entonces, lo que voy a hacer es nada más decolorarme las raíces, pero aquí abajo, como verán, tengo la raíz y tengo un poquito claro esto de la vez pasada que me hice un barrido de color y lo subí mucho, entonces quedó entre... pues sí, medio castaño o rojizo, no sé, quedó raro. Entonces, esta parte la voy a decolorar completa, bueno, no completa, ¿verdad? Hasta esta parte voy a decolorarla primero de acá y ya al final aquí para que quede clarito y obviamente la parte que se supone que es negra porque... no sé si... ah, si es que traigo mal la línea. Ah, ahora sí. Entonces, toda esta parte no la voy a tocar más que aquí. Y todo lo que es la parte larga porque siento que esta parte negra me la hice muy, 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 muy grande. Entonces, yo creo que voy a hacer esto. No, porque esto quedaría acá. Sí, toda la parte larga es lo que no voy a decolorar y lo demás voy a ver si me lo puedo decolorar. Miren, si es bastantito negro que queda aquí. Entonces, me voy a hacer la división y regreso. Bueno, ya quedó así la división. Voy a empezar precisamente por esta parte para no dañar... bueno, para no que quede decolorante aquí. Lo que sí es que voy a hacer una técnica que yo había hecho y sí, la verdad sí funciona, es que es con gel... este... ¿cómo se llama? Voy a proteger la parte que no se va a decolorar. Entonces, ahí, denme un segundito. Ahí está. Desde la parte que la vamos a decolorar la vamos a proteger con gel para evitar que se decolore. Y miren, esta brocha me gusta mucho porque es bien precisa, bien precisa. Entonces, lo voy a hacer exactamente en la mera orillita y no pasa nada. Estoy esperando este cosa más. Lo que no quiero es que se pase hacia la parte que sí voy a decolorar porque si no, no se va a decolorar. Y eso sí me urge, decolorar. Y ahora sí, ya con esta parte bien preparada, ahora sí vamos a empezar a decolorar. Y bueno, brujitos, traté de hacerlo lo mejor posible. Me concentré obviamente nada más en las raíces porque es lo que quería, pero resulta que no tenía yo demasiado decolorante. O no sé qué pasa con ese decolorante. De hecho, me han salido todas las cosas mal en el cabello desde que tengo esa combinación de polvo decolorante y hiperóxido. La verdad es que no me gusta, no me gusta para nada. Se seca muy rápido. Siento que no decolora lo que debería decolorar. Tenía yo uno, creo que era de Shomara, que me decoloraba rapidísimo. La verdad, bien rápido y me dejaba bien bonito. Otro que tenía anteriormente también y me salió súper barato. Esa vez me acuerdo que me salió el peróxido en 40 pesos y con el polvo decolorante a granel. Ese polvo es maravilloso, pero pues no tuve oportunidad de comprarlo porque se lo venden hasta el centro. Entonces no pude comprarlo, pero se hizo lo que se pudo con este. La verdad es que como les voy a mostrar más adelante, se hizo lo que se pudo. Todo quedó parchudo. Esa parte no tengo idea por qué no agarro. Les digo que miren, ya para ese momento ya estaba seco. Bueno, ya quedó así decolorado. Yo sé que en la parte de atrás me va a quedar bastante parchudo porque se me acabó el decolorante. Ahorita más o menos le voy a ir poniendo un poquito más, sobre todo en esta parte de la coronilla. Bueno, de la coronilla no, bueno, de aquí arriba, que fue donde más me faltó. Es que no me había dado cuenta que tenía muy poquito decolorante. Entonces, a ver cómo nos va. Esto ya me está empezando a arder. ¿Se acuerdan que les dije que esto ardía un montón? Pues sí, sigue ardiendo un montonazo. Entonces lo voy a dejar alrededor de unos 40 minutos. A ver, ¿qué pasa? Tampoco le doy mucho fe a esta parte, pero vamos a ver qué pasa. Listo, brujitas, ya está. Enjuagado el cabello. De acá estoy viendo que me agarro bien. Como les digo, de atrás no tengo mucha esperanza de que me haya quedado muy bien porque pues me faltó. Y sobre todo, ay miren, aquí también se me decoloro. Me lo voy a arrapar de todos. Sobre todo, esta parte de enfrente que les decía que iba yo a aclarar. Sé que no se me aclaró más mucho que digamos. Justamente no sé por qué. Como que este, miren, ven lo que les digo. No aclaró lo suficiente, no aclaró nada técnicamente bueno. Y acá arriba sí, se me quedó bastante disparejo. Sí, miren. Lo que les digo, quedó raro. Uno, porque no tenía tanto decolorante. Y dos, no sé por qué esa combinación seca súper rápido. Yo le puse más peróxido. Es peróxido del 30. Le puse más peróxido que polvo decolorante porque era lo que tenía. Ya no tenía yo mucho. Miren, aquí tampoco decoloro como debería haber sido. Y secó de volada. O sea, de volada se secó. Les voy a enseñar la parte de atrás. Yo no la he visto. Ustedes van a verla primero. Y ya ahorita que lo... Nos va a prender la luz. A ver si se ve más. Ahorita que lo editen ya voy a ver qué tan parchordo me quedó. Yo sé que no quedó bien. Pero les digo que se seca. Se seca demasiado rápido. Y no sé qué hacer con eso. Creo que va a ser la última vez que voy a comprar ese decolorante. La verdad es que me salió muy barato. Pero prefiero mejor comprarme mi kilo de decolorante a granel y otro. Como estoy viendo que aquí quedó muy amarillo. Muy, muy, muy amarillo. Yo creo que lo que voy a hacer es que lo que es la raíz y la parte de acá abajo. Voy a ponerme el tono más oscuro. Y lo demás ya me lo voy a rellenar con tono claro. Pero bueno, voy a dejar que se me seque al aire. Digo, yo sé que muchos dicen que no es bueno secárselo al aire. Que mejor con este secador. Miren qué bonito este tono de rosa. Pero bueno, yo se lo voy a dejar así. Nos vemos en un rato. Ok, brujitos. Ahora sí, ya se secó. Sí quedó bastante amarillito. Entonces sí voy a hacer lo que les había comentado. Pero yo creo que esto lo voy a hacer oscuro. Entonces voy a empezar, yo creo que sí, con todo lo oscuro. Y nada más fácil. Muy bien, brujitos. Empecé a aplicarlo todo el tono más oscuro en la raíz. Para crear como una Shadow Root. Que al rato que lo vean ya ha terminado. Ustedes juzgarán si sirvió o no sirvió. Porque realmente la idea que yo tenía. Nada más no se logró. Quedó muy diferente a lo que yo realmente quería. Ahí hice hasta lo imposible para que me agarrara bien, bien, bien en mi colita que tengo ahí. Y en la otra había yo planeado ponerle morado. Pero dije, no, ¿para qué? Le voy a poner del mismo. Y al rato van a ver qué bonito quedó. Eso ya lo estoy grabando cuando ya terminé todo el proceso. Pero ahí estaba poniendo las partes claras, según yo. Para que no se me manchara el cabello con lo oscuro. Y créanme que no sirvió de mucho. Si quieren un tono rosa que se les quede para toda la vida. Y un tono azul para toda la vida. Usen el de rosa Cotton Pink de RBL. Y creo que es azul eléctrico, algo así. De cool. Esa es la combinación que hice para este color. Y la otra le puse pastelizador. Créanme que les va a durar un montón. Porque cuando enjuagué creo que sí escurrió. Aunque fue poquito lo de arriba. Y me quedó el cabello todo oscuro. Pero bueno, ahorita lo van a ver. Lo dejé cuatro horas como siempre. Y así quedó. Listo, brujitas. Ya enjuagamos el cabello. No estoy segura de que me haya quedado como yo quería. Pero pues lo vamos a ver. Ahorita juntos. Sí, sabía yo que de este lado me iba a agarrar. ¿Cómo que más morado esta vez? Ay, no me gustó como quedó acá arriba. Les digo que esta vez como que no me está gustando como está quedando mi cabello. No sé si es el de colorante o soy yo que no lo sé usar. Pero miren, aquí casi no agarro nada. Voy a prender la luz porque como ya es tarde. Ya no se ve tan bien. Vamos a peinar. Siento que quedó como que morado. Esta vez quedó muy raro. No sé si se me ha mezclado mucho el color oscuro con el claro. Y me quedó esta vez más oscuro. Déjenme decirles que ese color, ese rosa, yo lo hice mezclando el Cotton Pink de RBL con azul. ¿Azul qué? No me acuerdo. ¿Cuál es el tono de azul de Cool? Y pues quedó así. Esta vez no me gusta. A veces pasada siento que me quedó más bonito, pero el rosa claro no hubiera agarrado la raíz. Si el oscuro no agarró bien la raíz. Ahora no sé qué traigo con los colores. Como que desde diciembre no me ha quedado bien ningún tinte. No sé. Algo he de traer. Pero bueno, mientras. Ya quedó así. Y vamos a sellarlo. Uy, ahora sí no se ve nada. No se ve nada. Vamos a sellarlo con esta cremita que yo me estoy pensando en comprarme el bote completo. Esta ya la había utilizado hace mucho tiempo. Y se los muestro aquí Aquavid. Ahora que me pinté la vez pasada que no, les enseñé cuando me lo pinté. Me lo pinté para febrero precisamente. La verdad es que me sirvió mucho para sellar el color. La verdad es que muy, muy bien que me sirvió. Y vamos a ver ahorita cómo me queda. Me la estoy aplicando. También me voy a aplicar aquí para que me deje bonito porque huele riquísimo. Huele como fresco. Diría que huele como agua, pero pues no. Pero sí huele bastante fresquito. Me gusta mucho, mucho, mucho el olor de la cremita. Entonces me lo voy a dejar secar. Se los voy a enseñar. Yo creo que mañana con la luz del sol. Y así es como se ve, brujitos. Al otro día, a primera hora de la mañana, no me quise ni siquiera pasar un cepillo para no alterar el cómo me quedó exactamente ese día. La verdad es que sí me gustó. Les digo que es un color medio raro. Y así es como se ve ya en el sol. Ya un poquito más estilizado. Lo mojé una sola vez para... Bueno, cuando me bañé. Porque no puedo bañarme sin mojarme el cabello. Y bueno, brujitos, la verdad es que me gustó mucho. Es un cambio. Es algo diferente, pero me gustó. Y bueno, brujitos, eso fue todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho. Nos vemos en otro video. Bye.